Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a todos en el canal Master Terminion desde Antorcha, tercera parte Sería gracioso presentarlo así Bueno, sabéis que el Torchlight 2 lo traje al canal, estuvimos jugándolo, estuvimos probándolo Y bueno, la verdad que me gustó bastante, intenté de hecho hacer incluso una serie con él Pero bueno, pues al final por circunstancias no me terminó de convencer mucho lo que era la progresión Y tenía ganas de probar esta tercera parte, sobre todo para ver qué es lo que han traído de nuevo De momento lo que es la canción de la introducción es un loop que lo flipas O sea que vamos a ver si luego después no me raya mucho en ese sentido Y que hayan metido alguna melodía más o alguna cosa, porque si no, esto va a ser un poquito duro Lo he testeado un poco para probarlo, el tema de, básicamente pues, volumen, el tema de progresión, etc. Todo ese tipo de cosas Y bueno, pues vamos a ver si me permiten crear un nuevo personaje o cómo va a ir esto, ¿vale? Porque tengo este de aquí Vale, me permiten crear un nuevo héroe Así que, volven a poner la misma intro Que esto lo ponen un poco así Y esto es la selección de personajes realmente O sea, queda así como muy curioso Pero en realidad es esto la selección de personajes Bueno, tenemos igual que en el otro el mago, ¿vale? Tenemos luego después también la tiradora de precisión El forjado este es nuevo El maestro maquinista este técnicamente es nuevo Pero creo que hace un poco mención a lo que era el antiguo personaje del berserker Por decirlo de alguna forma Y luego después tenemos el capitán maldito He hecho una prueba con el forjado Me ha gustado, no está mal, ¿vale? Pero vamos a probar con el capitán maldito, ¿vale? Porque me apetece un poco ver qué trae este personaje de nuevo Así que creo que ya está seleccionado Ahora está seleccionado, vale, perfecto Le puedo poner el nombre que quiera Le puedo cambiar el género también Vale, perfecto, venga, pues entonces Vamos a crear personaje femenino Y la vamos a llamar Dreamer, ¿vale? Pues es el personaje que tiene en el huevo Así que me parece correctísimo Le podemos cambiar el color de Laura Uf, que mola un huevo, ¿eh? Vale, tenemos personalización de caras Sí, por favor Y temas de pelo No puedo girar el personaje ahora Que me gustaría bastante Por ver un poco cómo es por detrás el peinado Y todo eso Vale, yo creo que va a ir así Me parece bastante bien Las habilidades malditas piden ayuda A los espíritus de los fieles tripulantes del capitán Para desatar en su mayoría ataques espectrales a distancia Las habilidades de piratería giran en torno al armamento Con predominio de ataques cuerpo a cuerpo Y capitán maldito Que bueno, que es simplemente pues el tema de la explicación de la clase Que me da un poco igual Hay un modo de permadez Lo cual puede ser interesante Y luego después tenemos las reliquias Realmente esto de las reliquias Todavía no sé muy bien Eh... Que afectan, ¿vale? Pero entiendo que tiene que ser como una rama adicional Que nos da algo, ¿vale? Porque esto de aquí Eh... Sería un poco lo que son las ramas de azote Pero voy a tirar por los succión a sangre, creo Cura tus propias heridas Mientras los enemigos se desangran Invoca un grupo de arañas Y lanza ráfagas de veneno letal Me da un poco igual Controla las masas congelando Uf, esto también puede estar interesante Desata una sobrecarga de electricidad impredecible Y quema de manera constante a los enemigos Y le incendia todo Esto sería un poco como una especie de daño constante Uf, no sé qué quiero más Si el corazón frío o el tema de la... Venga, me voy a quedar con el corazón frío, ¿vale? Por no andar mareando mucho Así que estas son las habilidades que va a tener nuestro personaje No sé si luego más adelante se podrá cambiar el tema de la... De lo que sería la reliquia como tal Las mascotas sí sé que se pueden intercambiar ¿Vale? Así que, bueno Vamos a coger una de inicio Pero yo os digo que esto va a cambiar luego después Podemos llevar una alpaca O un boom O el golden retriever Así que vamos a llevar una alpaca Porque molan simplemente Otis, pues otis ¿Y de qué color? Marrón Nah, la blanca, tío Que se manche de sangre, por favor Que sea lo que hemos venido Vale, distintos niveles de dificultad Me hace gracia lo del tema de ridícula Esto no está traducido, por cierto Vamos allá Hay que empezar partida Ahora No sé por qué hay que confirmar a veces Dos veces los botones Pero me ha pasado ya dos veces en esta partida Bueno, estamos jugando con todo en ultra ¿Vale? O sea, estamos a tope de power O sea, que lo vamos a ver supuestamente el juego En su máxima calidad Vamos a ver qué tal Y ya digo Tenía muchas ganas de probarlo Veo que la estética visual Eh, ya lo vi en los vídeos y todo eso Y es exactamente igual que la que había Y el momento que hace esa espabilidad Están atacando fuerte Bueno, me da un poco Un poco igual lo del tema de la historia Porque aquí básicamente lo que va Es de reventar cosas ¿Vale? Vale, sigue teniendo ese rollo de diablo Lo cual mola Que no ¡Buh! Que no hayan perdido su esencia El por aquí cofres y cosas que podemos sacrar La alpaca está a tope, eh Por ahí reventando cosas Por cierto Bueno, la habilidad esta suena a hacer nada, eh Gracias O sea Completamente merecido, eh O sea, no ha sido para nada Too fast, too furious Eh, esto porque sale aquí Y no lo puedo recoger ¿Se ha bubeado o qué? Vale Primer boss del tutorial ¿Se entiende? Vale Ya pero el sacador goblin Bueno, vamos a terminar por aquí cosas Se nota muchísimo que estamos al principio del todo Esto me gustaría saber exactamente que son Porque no, no es el oro normal Tiene que ser algo como una especie de habilidad Que a lo mejor Es con ese segundo botón Con lo que se recoce Vale, vale, vale Efectivamente Es como una habilidad un poquito más fuerte Que se debe de recoger esa monedad Para completar los doblones estos Vale Correcto Tiene sentido Tiene sentido Entonces recoge los doblones Esto entiendo que Que son como una habilidad Más fuerte, ¿no? Fuego Conjuras un cañón espectral, vale Y Son seis doblones Cada vez que Cada vez que utilizo esa habilidad Vale, perfecto Vale, por aquí se pueden encontrar Doblones en todo esto Vale, cuidado con los temas esos Que te puedes quemar muy fácilmente Gracias por tu ayuda, Recruita Gracias por tu ayuda, Recruita No habríamos podido derrotar a Japper sin ti Vale, todo muy bien Todo muy correcto Eh, cañón certero Cañón certero, ¿verdad? Más que una pechera tiesa Vamos a meternos daño a muerte Vale Esto se recoge así tal cual Con ahí vemos el inventario Y podemos equiparnos cosas Estupendo Vale, entiendo que esto es a dos manos Correcto Y por aquí nos salen las estadísticas del personaje Pues por ver un poquito, ¿no? El daño por segundo aproximado Me gusta eso de que pongan aproximado Porque evidentemente esto es un baremos ¿Entiendes? Defensa contra todo 32,4 Defensa contra el elemento principal 32,4 Salud 229 Y doblones 12 Me imagino que luego después podremos coger habilidades O equipamiento, mejor dicho Que nos mejoren ese tipo de cosas Vale Me gusta quemar Casi seguro Vale, vamos para el bosque entonces Y los modelados, ya os digo Son bastante similares A lo que hemos visto en otros En los Tops Light En el 1 y en el 2 O sea que sigue teniendo ese componente Que es un poco como cartoon Y me gusta Me gusta que se respete a sí mismo el juego La verdad Vale, este será el punto A donde tendremos que ir, ¿no? Me imagino Sigue manteniendo el mismo rollo De mazmorras Y todo ese tipo de cosas Por lo poquito que he podido ver O sea que Vamos a ir recorriendo un mapa Pero ese mapa se va a ir abriendo Vale, por ahí vamos recogiendo doblones Hasta luego, Mari Carmen Y premia la celebración Vale, eso es un tótem Que me ha dado velocidad de movimiento Claramente No sé si también de ataque Pero desde luego de movimiento Yo digo que sí que me la ha dado Vale, por aquí un huevo de doblones Vale, hemos encendido eso Estupendo Vale, hay elementos entonces de entorno Que se pueden utilizar como... Como armas Uy, me han caído un montonazo de cosas Vale, héroe sin de caso Vea descanso de los héroes Descanso de los héroes Que es este sitio, ¿no? Vamos a entrar directamente Porque entiendo que lo que quieren Es que subamos aquí Al nivel 3 Estamos en nivel 2 ¿Y qué tenemos? Aparece por aquí cosa marcada Vale, hay aquí como una especie de tumba ¿No? Aparece Más que nada porque es un puñetero desierto Ah, vale El cañón es básicamente que sale un esqueleto Y el esqueleto es como una torreta Básicamente Ah, pues mola Mola como habilidad Antes cuando le he dado a... No me ha dado tiempo a verlo evidentemente Cuando le he dado al botón No me ha dado tiempo a ver nada Básicamente Vale, esto estaría Vale Ok A ver, mueren Mueren bastante fácil, ¿eh? Ya digo que con Con el otro personaje Que he estado testeando Vamos, que he testeado nada Que simplemente me he metido A hacer las pruebas de grabación He estado haciendo un poquito esto Eh... No, no esto Sino lo que era la parte principal Simplemente de De ver cómo se movía el personaje Esas cosas Lo típico para Para ver que se estuviera grabando todo bien Y... Ya digo que No, no sentía La fuerza que siento con esto Ah, mira Se pueden recoger también elementos por aquí La alpaca está ahí a su rollo La alpaca es Dios Simplemente con pasar cerca Los elementos se recogen He de reconocer Que me gustan mucho Los modelados estos, ¿eh? Me gusta Mucho El rollete que le han dado Vale Y tenemos por aquí otro de estos Vamos a soltar un... Uno de estos Para que nos eche una manita La alpaca está... Está casi muerta, ¿verdad? Ah, no, no, no Vale, esto es un élite No sé si puedo invocar a varios Vale, perfecto Vale, estupendo Vamos a ir mirando a ver Que nos han tirado Porque me imagino Que habremos conseguido cositas Pero si la alpaca Se relaja un poco Porque... Vale, eso me lo puedo equipar Esto no Porque es una secundaria O sea Necesito un arma O una mano Para poder equiparme Eso básicamente Así que de momento Nada Vale Ok Bastante fino, ¿eh? Vale Como los enemigos Van soltando también doblones Creo que enseguida Vamos a poder ir Creando un ejército Me estoy quemando Por el caminito ese Vale, perfecto Va, súper fácil, ¿eh? Vale Tenemos tres cofres Un cofre grandísimo Y tenemos por aquí Recompensas en el suelo También Vale, ya Por ahí Uf, uf, uf Uf No digo nada, ¿eh? Aguja de la fortuna Venga Tírale, primo Esto empieza bien Vale Nos ponemos esto Que también tenía buena pinta En lugar de lo que llevaba Y del resto de cosas Ni hablamos, ¿vale? Todo esto 4 por 1 Probabilidad de evasión Y más pinta de defensa india Sí, bueno Mejor que lo que llevo Siempre es ¿Vale? Sigue estándolo El tema del inventario De lo que es la mascota Igual que pasaba en el otro Lo que pasa es que antes Aparecía aquí a la izquierda Era como bastante más Más burdo Lo que era el diseño de la Wii Aquí me gusta un poco más Vale Uf Voy a llevar un bicho de estos La mascota activa Ahora mismo es esta Estas son todas las mascotas Yo creo que he encontrado O algo así No lo sé Y ahora Tu mascota otorga Un aumento de la probabilidad De bloquearte el 10% Sin importar el escudo Yo que sé Ok Vale Vale Y no puedo sacarlas Cuando yo quiera Pregunta del millón Que no sé Cómo irá eso Bueno, esto tiene pinta De que en cualquiera de estas En lugar de salirme Un Este me va a salir Enemigo Pero bueno No pasa nada Vale Y Ah, el cofre grande Tú El cofre grande No lo hemos abierto Vamos a ello Pero bueno Mientras tanto vamos abriendo Por aquí todas estas mierdas Porque es dinerito El dinerito siempre es bien En todos los juegos Da igual El que sea Siempre es bien Uf Uf Vale Buena pinta, eh O sea Creo que el comienzo Ha sido bueno Para que no vamos a engañar Me ha gustado Vale No se puede recoger Ya nada más, ¿no? Pues sí Ah, sí, mira Recogí una pistola Normal y corriente Y esto que me ha caído También 11 con 1 Defensa 26,2 de bonificación Al daño En los ataques básicos De báculo Y daño básico De maza Es que realmente No utilizo Ni una cosa Ni otra Voy a continuar Con el pedazo de cañón Este que me ha tocado ¿La pistola esta Me la puedo equipar? No Vale O sea O llevo la pistola O llevo lo otro Pues No sé entonces Es ese equipamiento O sea A lo mejor es un equipamiento General Pero está orientado A todos los personajes O algo así Vale Tenemos que ir a punto De Treveil Y hablar con la general Grey Me imagino que lo de punto De Treveil Será el sitio Donde estábamos Vamos a ir un totem Que no sé Que me habrá otorgado Vale Lo veo aquí abajo Fuerza Probabilidad de golpe crítico Ok Vale Pues punto de Treveil Vamos para allá Que simplemente Lo he visto antes Que se ha llamado así El sitio Pero No sé Si lo hubieran llamado El muelle O algo así Me hubiera resultado Bastante más sencillo Que el nombre que le han puesto Estoy viendo por aquí Lo del tema del machote Vale Se pueden comprar Se pueden comprar Y por lo que estoy viendo Se comparte el oro Entre cuentas Bueno Todo esto lo podemos vender Esto realmente también Bueno Realmente lo puedo vender todo O sea que no No hay Excesivo problema De lo equipado No Y todo esto aquí Vale Perfecto Entonces Yo la pregunta que tengo es ¿Cómo puedo hacer Para equiparme Una mascota Que se puede lanzar Vale A lo mejor es fuera Cuando me deje hacer eso A ver en la I Habilidad de mapa Contrato ¿Qué tengo aquí? Recompensa de nivel 1 Ok Y figura cincelada Recompensa de nivel 2 Vale Ok ¿Esto qué es por los niveles? ¿O qué? Esto es el contrato de aventurero O sea Conforme vayamos subiendo de nivel Nos van a ir dando recompensas Entiendo ¿No? Y aquí Poder resetear Para empezar de nuevo ¿No? Vale O sea que entiendo que el level máximo Es el level 40 Aprox Vale Lo que me gustaría saber un poco Que tengo que hacer yo Con la Con la mascotita ¿Vale? Que Eso todavía no lo he visto muy claro Pero bueno Supongo que nos irán aclarando temas Ahí tenemos por aquí un teleport Que ya Vuelve a funcionar en la ciudad Nos estamos muy agradecidos Por la ayuda que nos has prestado Si es que soy buenísimo Si yo lo sé Si yo lo sé Vale Habla con la general Ve al riesgo de Linde del bosque Vale ¿Puedo ir con esto? No porque no he encontrado El El punto de viaje Vale Nos toca la patita entonces Y ahora vamos a ver Si puedo Si lo del tema ese De lanzar la mascota Es porque Puedo Recuperarla Tipo Pokémon Y puedo cambiarla O algo Ey no No A ver Segundo botón No Vale Lo que me estaba saliendo entonces Es por el tema de la habilidad Simplemente Vale Ok Gente muera a nuestro alrededor Es triste pero justo Este mundo es así Vale Objetos para vender Y tendremos que continuar Por aquí Me imagino Vale Por aquí me están marcando algo Como de Gaterin Pero No se me ilumina Vale Supuestamente por aquí hay algo Que puedo Que puedo excavar O algo así A lo mejor es esto Simplemente Era esto Vale Lo marcan como Como si fuera Minería Pero en realidad Es Para talar O sea A farmear por aquí Un poquito de experiencia La verdad que Lo del tema De que el ataque Sea A múltiples objetivos Es una borrada Vale 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 Básicamente El orco Está llevando Sus compis Vale Aquí estaba El puntito este Con este Ya podemos viajar Al otro No se ha iluminado Lo cual no me gusta Porque no sé Si lo he llegado A activar o no Pero bueno Tenemos que ir A la guarida De la revuelta O sea Que vamos a centrarnos En los objetivos Que nos van marcando Porque realmente La exploración Libre Como tal Es El objetivo Del juego Pero si puedo ir Complementando Esas misiones Me van a ir dando Recompensas Que ahora creo que Al principio Me van a venir Bastante bien Esto se puede Correcto Y esto también Correcto Esto me imagino Que pasará un poco Lo mismo que Con lo otro Que hemos hablado antes Que habrá una probabilidad De que te salga oro O que te salga Algún enemigo Vale Esto por ejemplo Es una trampa Madre mía No estáis pillando Cacho Total nada Amigos Total nada Vale Esto lo podemos Utilizar En metal Este No sé si luego Después estos materiales Se utilizarán Para mejorar armas O si será simplemente Componentes Que podrá prender Lo normal Es que Todo ese farmeo Sea para luego Después mejora De equipamiento Y cosas por el estilo O lo he soltado Porque evidentemente Tengo Tengo doblones De sobra Así que me lo puedo permitir Ahora Se produce como Un acercamiento De los De los doblones Como que los atraes Lo cual está guay Vale Hemos derrotado a un elite Va subiendo la fama Eso ocurrió un poco También en En los otros Tosslites Que es como una forma De De medida Vale Para medir Las zonas A las que podía Pasar Y a las que no Allá arriba No sé cómo se llegará Pero quiero llegar Ah vale Te lo están marcando O sea Simplemente Quedando una vuelta Por aquí Y podemos ir al sitio Correcto Es que Te lo ponen aquí Bastante marcado O sea que No sé ni por qué He preguntado Era bastante lógico Vale ¿Cuántas pociones Tengo ya? Trece ¿Debería echarme Una poción Para el pecho? Debería Y a partir de aquí Vamos viendo El picho este Vale Y de aquí Pasamos aquí Monstruo ¿Verdad? Vale Me imagino Que con Con Farmeando Al resto de enemigos Que van saliendo Y todo eso Puedes ir Consiguiendo doblones Lo que pasa Que ahora mismo Prácticamente Ha sido Tirar para adelante Y ya está En romper cosas O sea No he tenido que hacer Mucho más Vale Cofre de mascota Arremetedor Cada vez que tu mascota Recibe daño Obtiene un 40% De evasión Durante 6 segundos Vale ¿Y qué? Con esto No he entendido Muy bien O sea Está guay La mascota Gana evasión Pero la gana La mascota En lugar de ganarla Yo No entiendo Vale Esto es lo del tema Lo de la maza Que hemos visto antes Lo que pasa Es que sigue siendo Mejor de aguja La fortuna O sea Que me la voy a dejar 29 de defensa Pierdo un poquito De salud Pero que realmente No está siendo Demasiado importante Y ganaría defensa Y tal Y perdería La probabilidad De empujar Y el daño Que hago Que tengo un 10% De daño De fuego Que hago yo Vale 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 Entonces a lo mejor Nos podemos equipar esto Y nos podemos equipar esto Que ganamos Ganamos salud Con las dos cosas O sea que lo que pierdo Por un lado Básicamente lo gano Por el otro Vale Y ahora aquí Me está marcando esto O sea que entiendo Que tengo que recoger Estos materiales También Correcto Vale Ir al punto de Treveil Habla con la general Grey Vale Ahora podríamos Volver simplemente Por aquí O podré utilizar El teleport Que lo tengo Con la Z Pero vamos a volver así Porque no quiero gastar El teleport Estando tan cerquita Vale Por si acaso Tiene un tiempo Demasiado largo De recuperación Que no Que no sea perder Hay demasiado tiempo Buen trabajo Con las Z Soy el pudo Amo las Z Vale 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 Me dan por aquí Cosas Unas calzas O unas botas Como me acabo De cambiar las calzas Me voy a pillar las botas Por esto Otro nivel Perfecto Vale 8 con 9 defensa Y regeneración de vida Bueno Vale Ok No me llama mucho La atención También os lo digo De momento No me llama mucho La atención El tema Es Pero bueno Vale Como es regeneración De vida Y no tenía regeneración De vida Pues puede venir bien Vale No hay ninguna misión Enseguimiento Abre el mapa Y selecciono una misión Vale Abrimos el mapa El tutorial Ya está hecho Entiendo Tu fuerte Vamos a tener Construcción O que Vea el pasaje De Treveil Vale Me imagino Que será Como una Siguiente área O algo así Por aquí Saldrán misiones O alguna cosa Por el estilo Vale Vamos a ver si encontramos El sitio ese El pasaje De Treveil Que no tengo ni idea De donde está Esto ya lo hemos hecho Que es el descanso De los héroes Bueno pues nos dedicaremos Simplemente a ir hacia adelante Y ya está ¿Esto se puede activar? No Que lo he visto ahí Tan aparente Que digo Esto habrá que activarlo O algo Para tu casa Lo del tema Es lo de la mascota No me convence mucho ¿Eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? La mascota Que llevo ahora mismo O sea No Lo del porcentaje De esquiva Que se lo concede A sí mismo Y tal Que a lo mejor La esquiva Es un error de traducción Y me lo está dando a mí Que es lo que tendría sentido Pero como no es lo que me han dicho Pues no lo sé De momento también es cierto Que no ha habido No ha habido dudas Al respecto Porque no ha aparecido Absolutamente nada Vale Eso es para investigar también Los cañones Tampoco sé muy bien Para qué sirven Me imagino que será Para otra misión Que haya luego Después más adelante O algo Buah El tema de que sea daño en área Maravilloso Os dejo ahí un regalo ¿Les da o no les da? Creo que no les da Porque está Se ha generado Justo encima del De la zona esta Y ahí No hace nada Me da la sensación De que no ha atacado Entre todo junto No sé Vale Vamos a mirar un poquito Por aquí Esto es lo de la guarida De la revuelta Que aquí atendemos Hasta donde hemos sacado Los hongos O sea que Por aquí nada Si abrimos el mapa Vale Nos sale todo esto Risco del linde del bosque Tenemos que ir hasta aquí Creo que es O risco del linde del bosque No Esto es el nombre Del No sé No sé exactamente Porque la zona Sería más así Pero lo que no sé Si Ese punto que aparece ahí Es la finalización Ya una más morrita Cantera de piedra Let's go Farmeando Me mola porque Te lo marcan también Con voz Que no es solamente El tema de que Visualmente Hayas visto Que ha ocurrido algo Sino que a lo mejor Si se te ha pasado Porque hay muchos elementos En pantalla o lo que sea Te dice también Que hay una trampa Oye ¿Por qué no puedo matar esto? ¿Por qué no me han dejado Dispararle? Vale Ok ¿Y por aquí hay algo más que hacer? ¿O qué? Sale como que el mapa Continúa Pero Pero en realidad no ¿Es aquí algún sitio Para que me pueda colar O algo? ¿O es que es La parte de arriba Y se está viendo aquí abajo En este mapa? Por aquí técnicamente Debería de continuar esto Vamos a aplicar esto Ya que estamos Pero no me aparece Marcado como que haya Continuidad por ahí No lo sé Es un poco raro No lo sé Vale Vamos a mirar por aquí arriba ¿Veis? Es que es el mismo mapa Por aquí ya sí que me dejan Continuar Es un poco raro Eso de que Como que se te esté Descubriendo el mapa De arriba Cuando en realidad Lo que están mirando Es lo de abajo Es un poco Meh No sé No me convence mucho Para tu casa Y para tu casa Es una cerrada Lo del arma esta O sea Evidentemente Me está gustando Muchísimo Venga Hasta luego Es que el tema De que No sea un ataque A un único objetivo Sino que sea Un ataque de área Que te hace limpiar Súper rápido Y eso mola Mucho Sobre todo En este tipo de juegos Que no deja ser Un Un Acción RPG El tema De hacer limpiezas Así a destajo Está súper guay Es que hay como Una especie de Magnetismo Con las habilidades O sea Con las habilidades Perdón Con Los objetos Que se caen al suelo De alguna forma Vienen hacia ti Cuando te acercas Esto Va a caducar Luego De frente Ey Aquí hay algo ¿Qué es esto? Se marca ahí Como si hubiera Un Sí Efectivamente Un elite Vale Ya con los daños De quemadura Eso A ver A tu casa A ver ¿Qué me da? Uh Cositas A ver Las mallas Estas 29 Defensa Pues Para adentro Vale Estos son escudos Y cosas Que me imagino Que no me podré Equipar Porque no voy Con Con arma Arma Una mano Vale O sea que Correcto Vale Lo que vamos a hacer Con esto Yo creo que va a ser Pasarlo a la mascota No sé como Con la X Vale Los que son De más nivel Los vamos a pasar A la mascota Cuando digo más nivel Me refiero a rareza Vale No nivel de objeto Sino nivel de rareza Y El resto de objetos Mierder Nos los vamos a quedar Por aquí Simplemente por diferenciar Un poco Y que no me Que no me confundan Ok Meseta El abrasador Entiendo que esto Ya debe ser Otra zona Vale Y Vamos a limpiar Simplemente esto Un momentito Y vamos a hacer Una cosa mariposa Que va a ser El tema De mirar las habilidades Porque no he mirado De momento Nada de las habilidades Y habría que mirarlo Vale No sé si llega Al número máximo De pociones O algo Vamos a ver Podemos añadir Una ranura nueva Por aquí Al golpear Dice Las pociones restituyen Un 50% más de salud Está guay Pero me da igual Al golpear Con un ataque básico Obtienes frenesí Lo que aumenta La velocidad de ataque Los ataques básicos Un 5% Esto es interesante Las habilidades de movimiento Posees más 1 de carga Y obtienes cargas Un 20% más rápidas Más 10% de velocidad De movimiento Me da igual Muro de descarga Reduce un 25% De reutilización De las habilidades activas Otorgadas por objetos Al bloquear Contraataca con una bola de fuego Al matar A un muestro legendario único Obtienes un efecto De santuario aleatorio Pues la verdad Que son un poco La única que me interesa Es esta La de hoja de frenesí Así que me la voy a equipar Más que nada Porque es la única Que me otorga algo Así de modo inmediato Vale Dentro de las habilidades Que tenemos Tenemos como Tres ramas Esta sería La rama maldita La rama de corazón frío Que son las habilidades Estas que tenemos Por la reliquia Vale Y luego después Tenemos La del capitán maldito El doblón Vale Estos serían Los cañones Esos que invoco Vale Entonces Vamos a Subirnos Yo creo Maldices a un enemigo Con una antigua marca pirata De la muerte Que aumenta el daño Infligido al objetivo En un 40% Durante 10 segundos Está bien La verdad O sea Un 40% Más de daño O poca broma Deja que se entre en el frío Y el poder que otorga Probabilidad de enfriar Tal Esto que es para Simplemente congelar al enemigo ¿No? Transforma tu piel de hielo Vale Son Habilidades que sean De ese tipo No me interesan mucho Y por aquí tenemos El daño de fuego este Que es básicamente Menos 2 al coste De doblones para fuego Ojo Vale El primer nivel Me interesa mucho Bonificación de nivel 1 Sería Menos 2 a los doblones O sea Ahora mismo Esto me debería costar 4 ¿No? Entiendo 6 doblones Me cuesta todavía Algo no estoy entendiendo Hay que subir los 10 puntos Ahora mismo Lo tengo nivel 3 Uno más Vale Vale Me lo están marcando Entre paréntesis Donde pone 3 más puntos De habilidad Se refiere a que Tienes que subirle 3 puntos más Para alcanzar esa bonificación Vale Entonces Ahora mismo Ya me cuesta 4 doblones Lo cual está guay Porque ahora puedo poner 3 Nos vamos a incrementar Esta de aquí Esta habilidad Y de esta forma Con estas dos Vamos a poder hacer Bastante más daño Yo creo A enemigos A enemigos elites Y enemigos bosses Y todo ese tipo de cosas Porque lo que vamos a hacer Va a ser Meterles la marca Y adicionarla A la marca A ver si Le puedo Enviar Algo Vale Creo que tengo El bono de evasión El bono de evasión Creo que me lo pone A mí la mascota De alguna forma Vale Esto es la velocidad De ataque básico Que tiene cargas O sea O atacar más rápido Con mi ataque básico Vale Me parece Todo muy correcto Vamos a meter Más por aquí Realmente El cañón Lo veo útil Para cuando Estás En un sitio Que tengas Que estar quieto O algo Pero por aquí Entre comillas Como que me da Un poco más igual Aparte que limpio Muy bien las oleadas Yo o sea que No lo veo Tan útil Como en lo otro Tengo recompensa De contratos Vale Reclamamos esto Si nos importa Por favor No me dañéis Es que fíjate Como limpio O sea que Poca broma Y la habilidad Esa realmente La podría estar Espameando Porque veo que Hay muchas zonas A las que Me van a estar Dando doblones O sea que Creo que tampoco Es problemático El tema ese A ver Que os parece El tema Del jueguecillo Si veo que Tiene apoyo Pues le daremos Un poquito más de caña Haremos un Segundo gameplay O lo que sea Pero la verdad Que me está gustando Bastante El personaje Vale Y por aquí Hacia abajo Podemos continuar No sé si me voy a meter Ya en zonas Que a lo mejor Serán demasiado complejas Vamos Al principio Parece que Todo esto Todo lo que es El bosque En sí mismo Estoy Estoy en el nivel Vale Sigo recogiendo Pociones Lo cual está guay Vale Ya hemos llegado Entonces hasta el punto Que sería el pasaje De travail Y ya de aquí Pasamos A nivel 4 Vamos a mirar Un momentito Aquí Que es lo que tenemos Esto es una zona De guardado ¿Qué? Parece que no Pero si me ha parecido Que me han aguantado Un poquito más No Una barbaridad Pero si un poquito más Vale Y punto De recuperación Lo que no se ilumine No me gusta Vaya la trampa Como se le ha comido El esqueleto Asumar el esqueletito Y se le ha comido Pero entera Vale Tiene pinta de que aquí Vaya a haber un boss Correctísimo Vale Le hemos metido La marca Sencillísimo Pero sencillísimo ¿Eh? Vale Me ha caído por ahí Una chaqueta de Comodoro Wow Es que ni la miro Me la pongo directamente Más uno a nivel de habilidades De las habilidades malditas Conjunto de Comodoro Requiere dos Comodoro más Vale O sea Hay conjuntos también De equipación Vale Y por aquí Tenemos algo más Que podamos recoger Igual que hay en otros sitios Que salían cofres Y cosas por el estilo Eso solamente Me imagino En 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 mazmorras Aquí no Vale Pues Hasta aquí entonces Creo que le hemos dado Una vuelta a decir Ya hemos hecho Todo lo principal Así que nos hemos encontrado Pero Bueno O sea No hace falta que os diga Todo lo que tiene esto de contenido Porque evidentemente Ya se está viendo por aquí Va a tener pinta de ser Bastante lineal Pero Pero oye Que Hemos hecho Muy poquito Y fijaos donde estamos O sea que Que no hemos llegado Prácticamente a avanzar Quiero decir con eso Y en cambio Si que se ve Una buena progresión De fuego He hecho mi trabajo De narices Dame la recompensa Este que Chaco de semillas De la suerte O vale Vale Cuando salen de aquí las misiones No hay problema Y ahora me están explicando Los transportadores Que evidentemente Ya lo sabíamos Porque si no No hubiéramos podido hacer Nada de todo esto Vale Y ya sería Ir a por el siguiente A por el siguiente sitio Me gusta mucho Porque me gustan mucho Los acciones RPG O sea que Tiene muy buena pinta Espero que a vosotros Os haya gustado también Y sobre todo pues eso Que lo Lo vayamos disfrutando juntos Y que Que os mole el tema Así que lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Nos quedamos aquí Con nuestra señora Orlando Chao Chao